¡Suscríbete al canal! ¿Y qué día exactamente se celebra? El segundo domingo de mayo. Muy bien, el segundo domingo de mayo. ¿Y este mes qué día cae? El 11 de mayo. El 11 de mayo, muy bien. ¿Y quién me puede decir qué hace mamá por nosotros? A veces voy al colegio y me da un besito. ¿Le da un besito? Muy bien. ¿Qué más hace mamá por nosotros? ¿Quién sabe? ¿Quién más? En mi cumpleaños me llevo a cumpleaños. ¡Ay, qué linda es mi mamá! ¡Ay, qué linda es mi mamá! Yo tengo una mamá que me quiere mucho a mí. Cuando lloro me consuela y de noche mi sueño vela. ¡Y la la! ¡Y la la! ¡Ay, qué linda es mi mamá! ¡Y la la! ¡Y la la! ¡Ay, qué linda es mi mamá! ¿Le gustó, chicos? ¡Sí! ¡Sí!